Siomara Herrera, Musical Ballroom Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Reciba el abrazo de sus compañeros, de quienes han hecho posible su familia, su presentación aquí, a los y las bailarines profesionales también que la han acompañado. Muchísimas gracias, querida Siomara. La diferencia entre la primera presentación y esta, da cuenta una vez más del trabajo que hay también en cada una de estas presentaciones. Infinitas gracias. Rodrigo y Amna la saludan, el público también. Ya está. La presentación de esa calidad. Realmente, ¿qué puedo uno decir? Porque a uno le pasa cuando uno va a ver un buen espectáculo, una buena obra de teatro, una buena película, uno se emociona. Pero cuesta cuesta cuantificar cuánto amor hay en ese escenario y todo tu talento cuesta cuantificarlo. Es casi imposible en esta tarea y quiero aprovechar de agradecer a mis compañeros lo cariñosos que han sido. Digo, cuesta, porque es incuantificable y nos toca hacerlo, pero uno diría aprobado, ¿no es cierto? Y qué maravilla y pagaría miles de dólares por haber visto este espectáculo, señora. Te felicito. Siento que eres ya una profesional de tomo y lomo. Mucha, agradecer a tu cuerpo, ¿no es cierto? Otros compañeros que realmente hacen que esto sea una maravilla. Xiomara, muchas, muchas felicitaciones. Felicitar a tu madre, ¿no es cierto? A tu familia. A tu familia. Por el amor. Se nota que hay mucho amor de parte de ella. Muchas gracias, profesor. A usted, Xiomara Herrera, la mamá, la abuelita presente para un momento. Decisivo, de definiciones, Xiomara. Momento decisivo en rojo. Aprovecho de darle las gracias por todo.